Me saqué el carnet de conducir a los 18 años. El día que por fin me dieron el documento rosado, mi padre me fue a recoger y me entregó las llaves de su coche, juntos salimos a la carretera. Cualquiera que rememore con nostalgia sus 18 años recordará las burbujas de savia que recorren tus venas, el ímpetu con el que enfrentas al mundo, el torrente de energía que acompaña cada una de tus acciones, los sentidos están aguzados, quieres follarte todo lo que se mueve un poco, los reflejos están intactos, la temeridad a flor de piel, tu cerebro todavía reacciona como un reloj, que tu maquinaria esté en perfecto estado de revisión te hace rebelde, condescendiente, consigue que te creas en la cúspide del mundo y que consideres que los demás son demasiado torpes, demasiado lentos, demasiado estúpidos. En consecuencia, yo pitaba, pitaba a las viejas que no cruzaban el paso de cebra a tiempo, pitaba a las marujas que no sabían aparcar a la primera, pitaba a los repartidores que no se apartaban del camino, pitaba a los niños que jugaban a la pelota, pitaba a quien no se dejaba adelantar a tiempo, pitaba a los que titubeaban en los cruces, me iba abriendo paso a bocinazos como un matón por la carretera de la vida. Hasta que un día, mi padre me dijo una frase de esas que a veces dicen los padres y que solo muchos años después eres capaz de comprender su trascendencia. Me dijo, hijo, no pites, que o bien están locos o bien tienen razón. Poco a poco me fui dando cuenta de la inutilidad de pitar, es cierto que la maruja no sabía aparcar a la primera posiblemente porque acababa de divorciarse y cogía el coche por primera vez en 20 años y estaba totalmente sobrepasada por las circunstancias. Es cierto que el repartidor no se apartaba para descargar su camión porque ese tío llevaba ocho horas de atasco en atasco y la vida no le daba ya más de sí. La vieja no cruzaba el paso de cebra a tiempo porque la artritis no le dejaba caminar, como cuando era una chavalilla. El que titubeaba en los cruces lo hacía porque esa no era su ciudad y estaba perdido y no sabía por dónde tirar para llegar a donde quiera que fuera. El niño jugaba la pelota al lado de la carretera porque nadie le había explicado que él también puede morir. Dejemos a un lado por un momento la hipótesis de que la gente esté loca y centrémonos más en la segunda posibilidad. Más que estar locos, todos aquellos que me irritaban en la carretera tenían su razón. Y pitar hasta desgañitar la bocina no iba a cambiar absolutamente nada. Lo único que estaba haciendo era contribuir a elevar el nivel de ruido del mundo, mover átomos en el aire y por lo tanto acelerar la muerte del universo por sobrecalentamiento. Nada más. Muchos años más tarde comprobaba la inutilidad de pitar decenas de veces a lo largo de mi vuelta al mundo de moto cuando en una ciudad absurda la gente me pitaba porque yo no sabía hacia dónde ir o hacia una maniobra brusca porque tal salida o tal cruce estaba en un lugar inesperado. Todavía más inútil me parecerían los bocinazos en países en los que todo el mundo pita por cualquier cosa. En ninguno de estos casos, Ed Clarkson tenía ninguna utilidad. Esta enseñanza de mi padre resultó ser infinitamente más valiosa de lo que parecía, porque se puede aplicar mucho más allá de los conflictos de tráfico. Se puede aplicar, de hecho, para casi cualquier cosa de esta vida. Solo tienes que tener en cuenta dos asuntos importantes. El primero y quizá más importante es que comprender al otro no tiene por qué implicar que estés de acuerdo con él. Esto es quizá lo único que quiero que quede claro de este vídeo, así que voy a tomarme la libertad de repetirlo. Comprender al otro no tiene por qué implicar que estés de acuerdo con él. Esta máxima es profundamente liberadora porque te permite aceptar que los demás tengan sus ideas sin que sientas la necesidad ni de asumirlas ni de rebatirlas. El mundo se ha vuelto tan jodidamente desquiciado que parece que por tomar una postura o tener una posición has de reprobar o despreciar las posturas de los demás. Y esto está mal. No existe nada de malo en la empatía. ¡Nada! Comprender al otro no tiene por qué implicar que estés de acuerdo con él, ni que lo justifiques, ni que abraces sus postulados. Si todos asumiéramos esta máxima, el conflicto permanente y desquiciado que vive el mundo estaría resuelto. Yo puedo conducir sin problemas sin que eso implique que esté de acuerdo con la forma de conducir del resto. Por ejemplo, yo no soy taurino, no me gustan los toros, incluso es posible que tenga una opinión bastante firme sobre el sufrimiento gratuito que provocan, pero yo puedo entender la posición de alguien que los ama. Puedo entender que si has nacido en un entorno taurino, cada fibra de tu cuerpo vibre con las verónicas, el jaleo de la plaza, la banda tocando el paso doble… Puedo entender que cada figura que se dibuje en el aire te parezca una danza que te transporte, te erice cada fibra de tu piel… Puedo entender que tu vida social gire en torno al toro o que quieras transmitir a tus hijos los valores de valentía, punto honor, arrojo, compañerismo, que están presentes en las corridas y que tus padres, abuelos y bisabuelos te transmitieron a ti. Y puedo entender todo esto sin estar de acuerdo con ello, y sin justificarlo mínimamente. Porque entiendo que cada uno tiene su vida, sus movidas y ha forjado su carácter y su personalidad y gustos en un entorno distinto al mío, y cada cual es libre de estar profundamente equivocado para mí, del mismo modo que yo estoy equivocado para ellos. Y aquí no pasa nada. Asumir que comprender al otro no tiene por qué implicar que estés de acuerdo con él, te libera de prejuicios, de la necesidad de discutir, de la necesidad de convencer, de la necesidad de insultar, de la necesidad de contestar, pero sobre todo te proporciona una profunda conmiseración por lo que tú crees que sean las deficiencias de los demás. Y realmente no supone un esfuerzo mayor que indignarse todo el tiempo por todo. La segunda cosa a tener en cuenta se explica con una anécdota muy graciosa que me ocurrió cuando tenía siete u ocho años. El vecino de arriba, Albertiño, era algo más joven que yo y muchas veces bajaba a casa a jugar conmigo. En ocasiones, como ocurre siempre con los niños, los juegos acababan en peleas. Siempre he sido de evitar conflictos y debo decir que el primero en zurrar era siempre Albertiño, hasta que un día me harté y le metí un soplamocos de esos rotundos sonoros, históricos, un meco de esos, una ostión de esos míticos que recuerdan hasta el resto de tus días. Alberto fue inmediatamente a quejarse llorando a su madre y esta, que conocía el carácter de su hijo, intentó sacarle hierro al asunto diciéndole que normalmente él era el que pegaba primero. A lo que Alberto respondió, ya, pero a él no le duele. A él no le duele es una de esas frases que se han quedado en el habla familiar desde entonces. Mamá y yo la usamos con mucha frecuencia. Ese a él no le duele condensa en cinco palabras gran parte de los problemas de comunicación de la sociedad, de la información en la que nos encontramos enfangados. Todos vivimos en nuestra propia versión de la realidad, una versión limitada por nuestros sentidos, nuestro temperamento, nuestras experiencias. Es la única visión que tendremos jamás del mundo, pero es crucial para la sociedad, para nuestro desarrollo personal, para nuestras relaciones con el prójimo, que hagamos el esfuerzo por experimentar las realidades de los demás. La empatía es el acto por el cual intentas comprender la perspectiva del otro, sus emociones y en esencia su realidad. Somos animales sociales e intentar comprender el punto de vista del otro es crucial para sostener en el tiempo relaciones fructíferas y duraderas. En nuestro propio cerebro tenemos áreas diseñadas específicamente para imitar conductas ajenas y para comprender lo que al otro le ocurre. Esto nos permite bostezar cuando otros bostezan, llorar en el cine o sentir como los huevos se nos ponen de campanilla cuando vemos que alguien se mete una hostia. Sin embargo, estas reacciones tienen un origen subconsciente, automático, genuinamente animal, y para ser empático de verdad, para llevarlo al terreno humano debes pensar más allá de ti mismo y de tus preocupaciones. Nuestra sociedad nos educa para ser lo contrario de empáticos. Nuestra sociedad postmoderna es psicópata, la antítesis de la empatía. Tendemos a pasar la mayor parte del tiempo centrados en nosotros mismos, en nuestras propias emociones, preocupaciones, opiniones y mierdas digitales que no llevan a ninguna parte. Imagínate un mundo en el que los médicos, los policías, las novias, los jueces, los tuiteros, los que están en la cola del supermercado, los que atienden en la panadería, pudieran ser un poco más empáticos y se tomaran su tiempo para entender al otro. La curiosidad hacia el otro es el primer paso para extender tu empatía y tu humanidad. Esto es especialmente importante en las redes sociales, donde el individuo, privado de la posibilidad de mirar directamente a los ojos del oponente, se vuelve más egoísta y más psicópata que en ningún otro lugar, salvo quizá en la carretera. A nadie se le escapa que la forma más efectiva de lograr que otro te deje pasar en un atasco es conseguir cruzar la mirada con él. Cuando el otro es sólo la forma de un coche o un avatar, es infinitamente más fácil reprenderlo, agredirlo, pitar, propinarle un zasca y seguir con tu vida como si nada. Es más fácil pensar que a él no le duele. Pero la empatía es también un acto de generosidad. Implica un esfuerzo consciente. La empatía es la esencia del ser humano. Es la forma de amor por el prójimo más pura que existe. Puede detener guerras y violencia cotidiana. Es lo más importante de la existencia humana y es el valor que más hemos abandonado en la última década a causa de la deshumanización que como sociedad estamos experimentando. Las personas han perdido interés en el entendimiento mutuo. Las personas buscan cámaras de resonancia para sus opiniones, no educación ni diálogo constructivo. Y esto es así porque cada vez más somos incapaces de admitir que estamos equivocados o no entendemos algo. Para mantener la superioridad moral que caracteriza al ser humano del siglo XXI uno ha de negar activamente las experiencias, los deseos, las ideas y los sentimientos del otro. Y esto deriva en conflicto una y otra vez. Con un mundo cada vez más polarizado y dividido necesitamos más que nunca la empatía. Cada vez más hablamos unos con los otros sin querer escuchar, llegando a conclusiones equivocadas sobre quiénes tienes en frente. La comunicación se está volviendo una misión cada vez más estresante y en lugar de aproximarnos nos aleja. El mundo del segundo milenio está edificado sobre una larga cadena de maldades. Una espiral de egoísmo. Un eslabón lleva a otro eslabón. Somos la quinta esencia del ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Pero ciegos como estamos somos, somos incapaces de percibirlo. La responsabilidad de cada uno consiste en romper esa cadena de maldades. Por ejemplo, intentando comprender al otro, aunque no estemos de acuerdo con él. ¡Qué ejercicio tan complicado! Pero tan hermoso a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!